Hola María, que tenéis tú por ahí. Bueno, bienvenidos a todos a la sesión informativa de UNICEF Lab, quinta edición. UNICEF Lab es la aceleradora de proyectos de impacto social con infancia de UNICEF y desarrollado, como ya todos bien sabéis, por el equipazo de Easy Accelerator y aprovecho este momentazo para dar las gracias a Alex y a Jesús, porque cada edición todavía se deja más la piel y se entregan más al programa y también el equipo de mentores que espero que alguno tengáis el lujazo de poder disfrutar. UNICEF Lab es la apuesta UNICEF España por las emprendedoras y por los innovadores que busquéis incorporar en vuestro modelo de negocio soluciones que generan un impacto social y con mucho, en nuestro caso, con una mirada y un foco puesto en la infancia, en los adolescentes y en sus familias para cumplir con esa misión que tenemos, que es ambiciosa, que se necesita actualizar en los contextos desde la creación de UNICEF allá hace más de 70 años y que exige, como ese ODS 17 indica, de aliarnos con los mejores. Por eso hoy nos hace una tremenda ilusión poder contar aquí con Nacho de Lula y con Eric de Imentia. Muchísimas gracias porque habéis apostado por UNICEF Lab en el desarrollo de vuestra solución y para nosotros pues nos llena de aprendizaje y de mucho orgullo que ese impacto ya se esté generando desde el corazón mismo de vuestro modelo de negocio. Así que eso, siempre encrechendo. El objetivo de esta quinta edición es ofrecer una experiencia única de aceleración personalizada y ¿para qué? Para colaborar prácticamente con todos aquellos con los que... ¿Hola? ¿Me veis? Sí, ¿no? Perdón, que se me ha quedado bloqueado. Ale, ¿no se puede ir pasando yo a esto? La de esto... Sí, a la... Aquí. Pues cuando decía lo de sesión personalizada, no es en balde esta foto que hemos puesto aquí, es una foto con Alex Barrera desde que hemos hecho la primera edición de UNICEF Lab. Todo el equipo nos hemos focalizado muchísimo en ir pivotando sobre lo que ofrecemos, ¿no? En este programa de aceleración y que cada vez se ajuste más a esas necesidades que tenéis los proyectos para generar ese impacto y además durante la aceleración trabajar esas posibles vías de colaboración con UNICEF España y con ISDI, ¿no? Os decía, tenemos todo ese 17, esta misión de aliarnos con los mejores, la necesidad de transformar el mundo con todos aquellos implicados en hacerlo desde la propuesta de su modelo de negocio propiamente dicho. Y para eso, pues, en esta edición buscamos a startups que se lleve a futuros unicornios sociales, a entidades públicas, a entidades privadas, con proyectos con foco en salud mental, en derechos digitales, en capacitación, en emprendimiento de jóvenes, que nos ayuden a encontrar soluciones innovadoras, disruptivas, con las comentar colaboradores y con otro tipo de impacto en los objetivos de desarrollo sostenible, porque no queremos dejar ninguna solución que pueda ser potente para la infancia atrás. Así que, bueno, necesitamos multiplicar nuestro impacto, eso solo sabemos que lo podemos hacer con vosotros. Apostamos por la innovación y por el emprendimiento social a través de UNICEF Lab y, como os decía, siempre con foco en esta parte de personalización del programa, de experiencia única y de sacar el máximo impacto en la solución que vayáis a aportar, porque esa es la misión. Tanto si puede ser de la mano, para lo que haremos muchísimo pico y pala, como si no puede ser de la mano, tan evidente, pero sí cerquita, ¿no? Brindándoos ahí un apoyo aunque sea en la sombra. Así que, bueno, esta foto que decía con Alex Barreras, porque año pasado, una de las pivotaciones que tuvimos durante la aceleración fue mejorar su speech y Alex es un crack en toda esta parte del storytelling y de cómo contar cada uno sus modelos y sus proyectos. Y nada, la alegría de contar con la familia de ISDI para sacar el máximo potencial de este programa. Después esto, Eric y Nacho os contarán sus experiencias, sin pelos en la lengua, o sea, aquí con lo bueno y con lo malo, con todo, aquí porque tenemos aquí los UNICEF y los de ISDI no se van a quitar en nada. Y nada, así como dato, deciros que a lo largo de estas cuatro ediciones hemos recibido más de 650 proyectos y hemos acelerado 32. Nos gustaría acelerar muchísimo más, pero también, pues bueno, los recursos son limitados, pero todo tiene su aqué, aunque no nos gusta, aunque hay mucho trabajo también en la sombra, que luego se va haciendo a posteriori y que puede haber mucho recorrido. Así que, bueno, le cedo a Jesús que os va a contar el detalle del programa y agradeceros estar aquí esta tarde y todavía más si decidís apostar por UNICEF. Gracias. Gracias, Leti. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Leti o para, antes de que sigamos. Micrófonos abiertos, todos, todas. ¿Todo claro de momento? Bueno, pues, yo os voy a contar, Alex, ¿puedes pasarlo? Yo no puedo. ¿Vale? Un poco el... ¿Cómo hacemos lo de la personalización? Y esto es un proceso que empezamos ya hace muchos años, esta es la quinta edición, y que hemos ido iterando y hemos iterado, como ha dicho muy bien antes Leti, durante el programa. O sea, nosotros, el año pasado, ¿verdad? Vimos en el primer pitch, pues, vimos que creíamos que la gente tenía que volver a ensayar y darles más soporte para mejorar esos pitches y iteramos y dijimos, oye, pues, vamos a meter Alex y vamos a meter unas sesiones de materialización antes de lo que es la parte core del proceso de aceleración, porque también lo que pensamos y lo que queremos, tanto UNICEF como ISDIS, que todos os llevéis algo del programa de aceleración. Seáis finalistas del programa de aceleración o no seáis finalistas del programa de aceleración. Lo que sí os lleváis ya, por el hecho de aplicar, es que, en este caso más, hablamos del entorno ISDIS, es pertenecer al ecosistema ISDIS. Y nosotros, dentro de las actividades que hacemos dentro de la aceleradora, que son muchas, y de actividades formativas alrededor de la innovación y el emprendimiento, pues, muchas veces contamos con vosotros para que participéis en mesas redondas, donde están corporativos. Entonces, los corporativos tienen necesidad de entender cómo funcionan las startups. Cada vez más, en las empresas aquí, estamos viendo necesidades de formación en torno a la sostenibilidad, en torno a departamentos de ISG. Y en eso siempre, pues, contamos con vosotros, porque nos ayudáis un poco a trasladar. Y a vosotros también, en ese sentido, os damos visibilidad en este aspecto. Entonces, yo estoy, insisto mucho con el equipo de Luis y de Letizia, y con mi equipo, que es, tenemos que estar con los ojos bien abiertos, con las orejas bien abiertas, para que en un momento determinado, si hay una necesidad que durante el programa se manifiesta de una forma común, iteraremos y haremos todo lo que podamos para... Y, de hecho, creo que, perdón, no creo que en estos años haya habido alguna situación, alguna petición donde hayamos dicho, uy, no podemos llegar a este tipo de cosas. Entonces, la personalización, una de las cosas que hemos iterado en estos años, antes había un bootcamp formativo, que tenía la idea de poner todo el mundo al mismo nivel, y lo hemos cambiado por personalización. ¿Cómo hacemos esa personalización? Lo primero es, en los formularios de entrada analizamos muy bien lo que vosotros nos contáis, eso es un input fundamental para nosotros, y luego lo que hacemos es tener una reunión, una charla con cada uno de vosotros, para intentar entender dónde, desde vuestro punto de vista, os puede doler más el zapato. ¿Por qué? Porque nosotros en esas conversaciones, y en esos primeros pitches que hacéis, aprendemos de vosotros, y ahí estamos en fase de aprendizaje al máximo. ¿Por qué? Porque esos aprendizajes, entre lo que vosotros nos contáis, lo que nos decís en el formulario, más lo que nosotros, los insights que sacamos de esas reuniones, y de veros en esos primeros pitches, pues confirmamos cosas que vosotros nos contáis, que es donde más necesidad podéis tener, pero también hemos descubierto en algunos momentos cosas que vosotros no sois completamente conscientes y os ayudamos a descubrir. En este sentido, todo eso hace una mezcla de elementos que nos ayudan a definir al mentor que os va a acompañar durante el programa de aceleración. Aquellos que entréis, pues tendréis ese mentor que os apoyará durante el programa de aceleración, que lo acomodamos un poco a ese tipo de necesidades que vemos más acuciantes o más relevantes desde las que nos contáis hasta las que podemos descubrir nosotros. Pero también en ese proceso de discovery, aquellas que no entréis, porque claro, como decía, ojalá, la verdad, tuviéramos recursos y presupuesto para las muchas que presentáis que podíamos hacer 50 aceleraciones. No hay tiempo ni recurso para eso, pero sí que os llevéis tips que luego los podáis aprovechar en vuestro día a día. Entonces, en base a esa información que coleccionamos, pues definimos el mentor, hablamos con los mentores. Nosotros siempre los mentores tenemos que tener el vallín de ellos cuando les contamos un poco el tipo de necesidades que tenéis para que se sientan empoderados y con suficiente capacidad para poder dar soporte. Y los elegimos de todos los gustos y colores. Aquí no hay, tenemos una de las portalezas que tenemos en ISDI, es el gran ecosistema de mentores de los que echamos manos y que seleccionamos y cada edición suelen cambiar. No siempre son los mismos, por supuesto. Pero bueno, aquí tenéis un poco a Sandra, a Guillermo, a Alberto, a Elisabeth y a Antonio que estuvieron con las cinco startups de la última edición de INICEF 4. Ahí estuvo, ya os contaré más detalles Nacho, un poco la mentorización que tuvo con Antonio Avalos. No nos guiamos por grandes nombres, ni grandes títulos, ni grandes posiciones, sino nos guiamos por cómo conocemos a nuestros mentores, cómo os vamos conociendo a vosotros y qué creemos que os vamos a aportar con ese mentor que vais a tener a disposición. Ese mentor que vais a tener a disposición es, digámoslo así, el mentor de negocio y es encargado o encargada de detectar necesidades donde ellos, esto es como cuando vas al médico y te dicen, pues tienes que irte al cardiólogo o tienes que irte al oftalmólogo o tienes que irte al estomatólogo, vas al especialista. Entonces ellos en algún momento determinado os pueden decir, no sé, me lo invento, necesitamos una persona de UX que estáis ahí prototipando o necesitamos una persona de experiencia cliente o necesitamos una persona de tecnología para que os dé un input, un advice para que podáis continuar y os cuente cómo en otras situaciones se han roto esos retos que tenéis desde el punto de vista tecnológico. En fin, ahí tenemos hasta mentores de, oye, pues estamos tallados con los pactos de socios ahí, pues también podemos echarnos una mano. Entonces en ese sentido, tanto cuando hablemos con vosotros como cuando estéis hablando con los mentores, sed muy abiertos, aprovechar la oportunidad porque nosotros siempre vamos a buscar en nuestro ecosistema la posible solución de cómo ayudaros a resolver ese reto que podáis tener. Entonces esto es algo que sí que quiero insistir mucho, o queremos insistir mucho, porque nosotros creemos muy mucho en que el estar muy cerca y que nos sintáis muy cerca es un poco nuestro hecho diferencial en la ejecución y eso es un poco también lo que trasladamos a los mentores. Si en algún momento, bueno, hasta ahora, ¿verdad? En las cuatro ediciones que llevamos no hemos tenido que cambiar, pero si en algún momento hay que cambiar porque no hemos acertado, por el amor de Dios, levantáis la mano y decís, oye, Jesús, oye, Leti, Alex, esto no está funcionando bien, pues vamos a ponerle el remedio que haga falta. De momento, cruzo los dedos, no ha hecho falta, pero siempre, por favor, abiertos a colaborar, porque el programa es para vosotros y vosotras, los emprendedores y emprendedores. No es ni para ISDI, desde luego que no es para ISDI, y un poco para Luis de Anicef, pero conociendo como conozco ya de hace muchos años a Luis y a Leti, sobre todo es para vosotros, para las estadas, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poco el programa ahí, que son 12 horas de mentorías, ¿de acuerdo? Que siempre estamos abiertos a abrir más si es necesario cuando la necesidad se establezca o se detecte, y creo que lo que mejor os va a ayudar es un poco a que os cuenten Nacho y Eric y que les hagáis sobre todo preguntas de su experiencia en la aceleración. Y como ha dicho Luis de Leti, cuando las cosas no han funcionado del todo perfectos, pues bueno, pues vamos, lo iteramos y cosas que a veces no han salido tan bien, pues no pasa nada, estamos aquí para, esto es como decimos en ISDI, un lifelong learning, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Las mentorías son ajustadas a la disponibilidad están prefijadas? No, ahí, y nuevamente parte de la personalización es que se ajustan un poco a los horarios, a vuestras cargas de trabajo, a las cargas de trabajo del mentor, también eso es un factor que hablamos con ellos, ¿de acuerdo? Sobre la disponibilidad, porque si están en un proyecto en un momento determinado que es súper crítico para la empresa por la que están trabajando, porque son profesionales en activo, pues a lo mejor en ese momento no podemos contar con, yo por ejemplo conozco que Alberto está ahora mismo en un proceso de transformación de la compañía y que creo que va a ser un poco difícil, si encaja el perfil de la startup con el perfil de Alberto, pues contar con él. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Vosotros, esto es, lo consumís conforme vosotros entendéis que os puede venir mejor, ¿vale? Entonces, no hay unas cadencias prefijadas obligatorias para la ejecución de la aceleración, sí que hay unas fechas de lo que es el demo day, porque ya están más o menos prefijadas, pero en ese periodo podéis consumir las horas de mentoría como os mejor venga, a las horas que mejor os venga y que coordinéis con el mentor. Nosotros ahí no, es lo que os apaña tanto al mentor como a vosotros de las startups, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más, a ver, ah, que está aquí el chat. Un segundito. No, solo un comentario que nos comenta Marichel, pero no veo que haya ninguna pregunta. Yo lo único que quiero dejar también claro, aparte de, claro, o sea, todo el apoyo que podamos dar a nivel mentores de negocios, especialistas, tecnológicos, etcétera, es también la parte de las mentorías con UNICEF. Vais a tener mentorías o reuniones con el equipo de innovación de UNICEF, donde yo creo que ahí sobre todo va a ocurrir la miga, que es sentaros con Leti y con Luis, que son los que tienen todo el conocimiento y todas las vías de comunicación y de posibles colaboraciones con UNICEF. Y, por supuesto, ahí vais a tener el apoyo del equipo de UNICEF para ver cuáles son las posibilidades, dónde se puede ir metiendo mano al final, Leti, si quieres contar un poquito más para que se entienda. Bueno, eso es el pico y pala que comentaba antes, que no siempre luce o luce rápido, pero que en ello estamos y que en eso trabajamos, ¿no? Y por eso nace también este programa. Pero que además de todo ello, yo creo que también la parte de comunicación y el esfuerzo de comunicación que es la gente también vinculada al programa, que también en algunos momentos puede resultar interesante, ¿no? En la parte, pues a lo mejor de participación, en algunos foros, en algunos espacios vinculados con el lab, la parte de notas de prensa, de redes sociales, el demo de ley, todo eso, a cada uno de esos hitos, le hacemos un plan de comunicación en cada uno de estas cosas. Y además este año hay alguna novedad también vinculada con eso y que yo creo que también es de ayuda o de cierta ayuda, no sé hasta qué punto ahora Eric y Ignacio. Bueno, estas dos cosas que hay nuevas son nuevas este año, pero bueno, yo creo que de cierta forma siempre ayuda un poco, no sé, no sé, al menos a difundir un poco más la acción si ahí se identifica alguna sinergia, ¿no? Y creo que por ahí tampoco tal. Sí, hay pregunta a Irene en lo de las mentorías y luego también preguntan que cuándo era el demo de ley. El demo de ley está previsto fecha aproximada 22 de junio. Pero con posibilidad de cambio, depende también mucho de todo. Es que en Madrid está ocurriendo todo a nivel emprendimiento y todos los eventos ocurren en Madrid en junio o en España. Entonces también nos queremos, ¿sabes? No queremos pillar los dedos con cerrar un día porque... Aproximado. Claro, es aproximado en junio algún momento y también dependerá de las mentorías que habéis tenido, de como de preparados estemos todos y si podemos hacerlo bajo el marco de algún gran evento lo intentaremos también. Pero todo eso está todavía un poco, no es cerrado, pero alrededor eso de mitad final de junio. Y luego me preguntan si las mentorías no, las mentorías son para la organización. O sea, no es para una persona solo, es para el equipo de la startup, del emprendimiento, del emprendedor. Si sois dos, dos, tres, cuatro, los que queráis. Ahí no hay límite. ¿Listo? Bueno, pues Alex, dejamos paso a Nacho y a Adri. Ahora viene lo interesante. Eso es, efectivamente. Vale. Sí, igual si queréis chicos podéis muy brevemente contar un poco lo que hacéis y cómo habéis trabajado, cómo ha sido vuestra experiencia en el programa y luego ya que la gente empiece a tirar y hacer preguntas. Así que, cuando queráis. Eric, ¿lo empiezas tú? Empiezo yo, sin problema. Vale, pues empezamos, bueno, empiezo explicando un poquito lo que hacemos en AIMENTIA. Nosotros estamos especializados en el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial para profesionales de la salud mental, mayormente psicólogos y psiquiatras. Y ahora también lo interesante, ¿no? A ver, en este contexto es un poquito cómo encajamos nosotros con NICEF, ¿no? Qué trayectorias es la que nos ha llevado hasta aquí. Y al final ha sido que nosotros hacemos ahora, en más de 120 escuelas, evaluaciones con estas plataformas, ¿no? Con estas herramientas inteligentes a los niños. Entonces ahí detectamos un poco, hacemos el seguimiento, ¿no? De a ver cómo están, hacemos unos workshops emocionales, ¿no? Que a veces lo decimos mucho, a veces nos vienen a hablar en el cole de hipoteca, nos vienen a hablar de mil cosas y no nos vienen a hablar de salud mental. Y al final es algo que usamos toda la vida. Entonces detectamos estos casos de riesgo en niños y ya, pues depende del protocolo que tengamos con la escuela, los derivamos a, ya sea una clínica virtual que puede ser la nuestra, o a el equipo mismo de la escuela. Y también quiero empezar, ¿no? Nosotros nos presentamos el primer año de UNICEF Lab, creo que fue la tercera edición, y no conseguimos entrar, pero también es un poquito el, al final el mundo de las startups cambia mucho. Y creo que vale la pena probar, sobre todo si vemos, ¿no? O si veis vosotros que está cambiando vuestro foco, ¿no? Que está cambiando vuestro mercado. Y a nosotros, las escuelas, sobre todo después del COVID, hemos visto, pues, muchos casos de ideación suicida, ¿no? Muchos casos de tendencias autolíticas. Y el mercado realmente nos tiró hacia ayudar a los niños, que al final son uno de los colectivos más vulnerables que tenemos en la sociedad. Por ejemplo, también nos encontramos con el tema de Ucrania, ¿no? De los refugiados que venían aquí y estas comunidades a las que también empezamos a ayudar, ¿no? A proveer esta asistencia, que nos decían, es que tenemos a los niños llorando en clase. Vale, pues vamos a coger, vamos a hacer un grupo especial, vamos a hacer que también hagan ellos un poco de comunidad y vamos a ofrecerles esta asistencia emocional para que puedan estar mejor, para que al final puedan tener este desarrollo normal, ¿no? De su infancia, aunque sea aquí en España. Y no sea, digamos, en su país, ¿no? Con su cultura. En cuanto a la experiencia, ahora saltamos a la experiencia con el programa UNICEF. La verdad es que se aprecian mucho las sesiones personalizadas. Lo que mencionabas tú, Leticia, con Alex Barrera, es fantástico. O sea, al final se ve que es una persona que entiende muy bien, que entiende muy bien o de una forma muy rápida, muy ágil, la propuesta de valor que le estás intentando vender. Y también va a ser la persona que te ayuda a afinar este discurso para poder venderla mejor al resto de personas. Y luego también con Sandra Rams lo mismo. Y además, yo me imagino que Ignacio también lo podrás aclarar luego, que es la experiencia general, ¿no? Con los mentores que tenemos, que fue una atención muy personalizada y no solo eso, sino muy involucrada con nosotros. Que realmente si hacía falta apretar un poco más, ¿no? Dedicar alguna hora más porque es que estamos haciendo este primer contacto con esta escuela, ¿no? Necesitamos un poco de ayuda. Pues también entraba ahí. Y estoy seguro de que la experiencia con el resto de mentores ha sido muy similar. Y ya con esto no me extiendo más. Ignacio, te dejo a ti también la palabra. Mira, fantástico, Eric. Pues, bueno, por contarnos todos lo que hacemos, nosotros hacemos programas de maternidad. Empezamos resolviendo algo tan complejo pero a la vez tan común como el sueño del bebé. Y de ahí justo evolucionamos porque al final nosotros tenemos psicólogos que son nuestros coaches que van atendiendo a las mamás y a los papás y detectamos que al final el sueño del bebé era un problema latente, que tenía una solución relativamente compleja, pero que al final conseguimos manejar, pero que venían otros problemas ligados a esto, ¿no? Pues ahora mismo, sobre todo con la pandemia, que nosotros nos la hicimos en 2019, había mucha frustración, también problemas derivados de una época actividad física, de salud mental, de sueño. Y entonces, desde aquel momento decidimos escalar nuestra aplicación a algo más potente y trabajar maternidad. Cierto es que no estamos ya presentes en la parte B2T, que sí que tenemos un poquito todavía y seguimos trabajando, pero nos gusta mucho trabajar directamente con papás, pero pivotamos a una parte B2B más fuerte para trabajar sobre todo con seguros y clínicas, ¿vale? Al final, yo creo que el gran aporte que nos dio a nosotros el programa, porque lo entendáis, nosotros estábamos en un momento donde teníamos muchos datos de cliente, donde teníamos una sensación de que podíamos hacer algo, pero realmente no sabíamos por dónde tirarnos. Encontramos una pequeña encrucijada de decir, oye, ¿qué hago yo con todo esto? Ahora lo tenemos muy claro. Ahora ya sabemos que somos, oye, un programa de B2B, que nos dedicamos a paternidad, hacemos programas a medida, pero en aquel momento había mucha confusión, ¿no? Y entonces aprovechamos el programa de UNICEF, primero porque hay algo que yo creo que tiene UNICEF, que tiene muy pocas compañías, y es que UNICEF no... Por UNICEF sabes la tendencia, pero es que UNICEF también marca la tendencia. UNICEF es tan potente y es una empresa que está tan dedicada al estudio de la infancia como estudia los problemas, que los insights que te dan, pues realmente son de mucho valor, ¿no? Y nosotros cuando trabajamos con el equipo de UNICEF, lo que queríamos conseguir insights es decir, oye, esto que me está pasando, esto que estoy viendo en mi compañía, se refleja, es algo que realmente estéis viendo, que son campañas que vais a empezar, que es algo que está ya en el mercado, y efectivamente nos dio unos insights muy potentes que nos ayudó a definir el producto, y también trabajamos con nuestro caso de mentor con Antonio Ábalos, que Antonio era, si no recuerdo mal, es director de marketing de Netflix, ¿no? O sea que cuando decía Jesús que no importan tampoco los currículums, y creo que Sandra Rams, que también estuvimos con ella un tiempo, es VC, o es ahora mismo directora de un fondo de impacto, ¿verdad, Eric? Sí, sí, lo es, lo es. Claro, claro, entonces por poner en valor que, cierto es que Jesús lo ha minimizado, los mentores son muy potentes, ¿no? Entonces en nuestro caso, la verdad es que se nos juntó ese momento vital de la compañía, se nos juntó también la capacidad de acceder a UNICEF, y por supuesto a Antonio para ayudarnos a, digamos, a trabajarlo todo, ¿no? Y realmente pues el resultado que yo creo que vimos en el Demo Day, al final fuimos finalistas de la edición, fue realmente que pudimos comprimir todo eso en algo que tenía sentido, ¿no? Que al final respondía a una necesidad, en este caso de nuestros clientes, pero también respondía a un problema de salud que era latente, ¿no? Y nada, muy bien, la verdad es que estuvimos muy contentos, y bueno, por deciros algún insight más, no sé si nos queréis preguntar algún insight, pero por nuestra parte la verdad que el mismo feeling que Eric, tanto el equipo de UNICEF, como en nuestro caso nuestro mentor, no sé cuántas horas había asignada, pero recuerdo hacer horas y horas de trabajo sin que hubiera ningún freno a ello, porque la verdad que disfrutamos mucho de todo esto. Y también, como añadido, que yo creo que esto se comenta poco, pero yo creo que es de los pocos programas de startups que tiene UNICEF, y cuando hemos hablado con algún fondo americano, o algún fondo fuera de España, el reconocimiento de haber pasado por una aceleración de UNICEF, pues muy potente, sobre todo cuando estamos en este sector. Sí, en esa parte de programas de aceleración, yo creo que, o sea, de hecho es un... La primera edición fue un piloto, como quien dice, un poquito así entre comillas, ¿no? Que incluso nos apoyaron desde Internacional a lanzarlo, ¿no? A invertir en ello. Y a partir de ahí, pues hemos ido pivotando. Después está el Fondo de Innovación, pero es verdad que exigen como que las soluciones estén registradas legalmente en países en los que tenemos oficinas de país, ¿no? Que son las oficinas en las que desarrollamos nuestros programas. Y si tu entidad no está registrada en esos sitios, pues lo normal es que no puedas acceder al dinero que ofrece el fondo. Entonces, bueno, yo creo que en eso sí que, a nivel de soluciones en castellano, que es lo que se exige, ¿no? Entre España y América Latina, creo que es el único que tenemos efectivamente en UNICEF. Y cualquier proyecto de los que haya estado acelerados de América Latina, que ha habido unos cuantos, después hemos contactado al proyecto con la oficina de UNICEF en ese país, para ese pico y pala que os comentaba posteriori, que en el elefante este que somos, ¿no? A veces nos gusta un poco transformar, pues que también desde ese lado sigan trabajando en esa posible colaboración, ¿no? Y, por supuesto, también a nivel internacional, de la parte de sede global de UNICEF, que está ahora mismo en Suecia, pues también tenemos sinergias con ellos para que conozcan como todas las soluciones y podamos ver posibles recorridos. Genial. Pues a ver si alguien se anima, si alguien tiene una pregunta, ya sea para Leti, para nosotros o para Érico o Nacho, si queréis escribirlo directamente, poneros el micro, como veáis. Si os ha quedado alguna duda, si queréis saber un poquito más de los secretos. Sobre el calendario. Vale. De todas maneras, Leslie, intentamos también, es verdad, la web, tenerlo un poquito más o menos puesta en la web de UNICEF. si vais a unicef.es barra lab. Abajo del todo, hemos puesto un calendario tentativo, fechas aproximadas, en que tenemos la cierre de recepción de proyectos, que esto vamos a estar abiertos hasta el 5 de abril. Evaluaremos los proyectos durante abril, en la siguiente semana, tras cerrar la Open Call. Vamos a comunicar a los proyectos seleccionados para invitarles a un jury day el 18 de abril. Recibiríais un email a vuestro correo donde invitaríamos a no sé cuántos, Leti, entre 10-15 proyectos para que vengan al jury day, más o menos. Y luego la celebración del jury day es el 20 de abril, será presencial en ISD Madrid. Quienes puedan, por supuesto, ser alguien en LATAM. No, no les vamos a obligar a... Nosotros encantados, pero vamos, que sistema híbrido, pero también intentamos apostar en algunos momentos especiales por la presencialidad. Y luego, durante dos meses, entre abril, mayo, junio, la aceleración y las mentorías, que eso depende de vuestras disponibilidades con el mentor, y bueno, el demo day, como hemos dicho, alrededor del 22 de junio. A ver, aquí tenemos... ¿Qué cantidad de proyectos seleccionados? Pues mira, vamos a seleccionar alrededor de... Es que todavía no sé si son 10-15 o 20, Leti. No, 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 no. O sea, para acelerar... Para la aceleración... Para la aceleración sería un máximo de 5. Sí, sí, sí. Pero para el jury day, para la preselección... Tenemos que ir viendo un poco, pero un máximo de 15, sí. Sí, serán como 15. Y de ahí, para entrar lo que es el UNICEF Club, entrarán 5, ¿vale? A ver, Irene pregunta que cuál es la clave de una buena candidatura. Ignacio, Erick, ¿cómo nos conquistasteis? Bueno, yo... Mira, yo lo puedo decir, ¿no? Desde el punto de vista de haber sido rechazado un año y aceptado al siguiente. Y yo creo que al final es encontrar este encaje con UNICEF, ¿no? De encontrar este encaje, de que realmente sea una solución que esté enfocada a la infancia, a la adolescencia y que esté ya en... Bueno, con una, digamos, una propuesta de valor tangible, ¿no? Con un beneficio claro y que si está en uso, incluso mejor, ¿no? Cuanto más avanzado, más provecho le podréis sacar al programa. Sí, yo creo que al final es un programa muy activo que yo creo que es bueno traer un reto para UNICEF también, ¿no? No lo quiero condicionar, pero creo que es bueno que cada uno traiga su reto y diga, oye, pues me gustaría que UNICEF me ayudara en esto, ¿no? Porque al final es lo que vais a trabajar, ¿no? Y cuanto antes quede claro, pues más, mejor lo vais a sacar vosotros y UNICEF antes os va a entender. Muy bien, gracias. Aquí pregunta Diego que la fecha, ¿cuál es la fecha en la que compañía debe estar constituida para poder participar? Para participar debe ser una compañía constituida ya, ¿vale? Sí que estamos buscando compañías que ya tengan un mínimo recorrido y sí que pedimos como mínimo que esté registrado, bueno, como mínimo minimísimo que esté registrada, sí. Y luego, Meritxell, tienes la mano levantada, así que si quieres directamente preguntar, dale. Hola. Buenas tardes, soy Meritxell de Gate to Brain y entonces quería saber una pregunta muy directa, ¿no? Está siempre enfocado a soluciones digitales, ¿no? Y te explico, porque a nosotros nos interesaría acercarnos a UNICEF, pero lo nuestro no es digital ni de broma, ¿vale? Nosotros tenemos, nuestro objetivo es hacer un tipo de quimio pediátrica para los tumores cerebrales pediátricos, muy enfocada a que, como decía mi jefe hace años, ni una rata es un ratón gordo, ni un niño es una cuarta parte de pastilla de un adulto, con lo cual los medicamentos para niños tienden a ser diseñados y desenvolupados para niños. Entonces, ¿un terapéutic entra dentro del marco de esto? Sí, o sea, de hecho, hemos tenido unos proyectos que hemos acelerado en la primera edición, fue The Smart Lollipop, que era una solución para la prevención de enfermedades detectando las atas del chupa-chup. O sea, no tiene por qué ser una solución digital. Vale, perfecto. Irene, te contesto que sí, que se pueden presentar asociaciones sin ánimo de lucro en lugar de una empresa. Es como startups hasta serie A, entidades públicas, privadas. O sea, que... Y luego, que no se nos escape otra de... Esther, yo creo que sí, porque dices que tu proyecto es candidato o no, ya que es un e-commerce infantil, la economía circular. Igual en la parte de soluciones disruptivas, o no sé cómo funcionará el e-commerce, pero bueno, en la parte de nuevas soluciones para generar nuevos colaboradores o en la parte de solución disruptiva, seguramente tendría cabida. No sé si los chicos participan de alguna forma o se les capacita, fomenta el emprendimiento o algo en el proyecto, pero bueno, yo creo que con esas otras dos sí que estaría. Sí. Espera, que no se nos pase, que Teresa ha preguntado, ¿y si ya hay producto realizado, investigación publicada y otras en marcha? Mucho mejor. Sí, claro, si seleccionáis. A ver, en realidad tenemos un scope muy abierto. O sea, por histórico, han pasado empresas en fase muy inicial y también han entrado empresas con producto ya testado, con producto súper trabajado. Y escalado. No es tanto, ¿sabes? La financiación que ya hayas conseguido o lo súper desarrollado que esté, obviamente entendemos que mientras más desarrollado, en realidad mejor trabajado está, pero buscamos ese encaje con UNICEF, que esté uno de los verticales y que esté muy claro el trabajo conjunto que se puede hacer con UNICEF. Entonces, realmente, es lo que siempre decimos, tú conquista UNICEF o cuál es el fit que hay con UNICEF, que realmente eso es lo que buscamos. Y al final, o sea, hay una, primero, un autoscoring, ¿no? Que gestiona, o sea, al final, la parte de negocio, la parte de equipo, la parte de engaje estratégico, son todas partes que van puntuando, ¿no? Dentro de la evaluación que se realiza en los proyectos. O sea, al final, es una compensación de todo y puede que en una parte estés mejor, en otra peor, pero que una vaya compensando la otra. Entonces, bueno, hay un pre-scoring automático que tiene estas tres patas, ¿no? O cuatro patas principales de evaluación y después se hace una evaluación, pues, a través de personas de UNICEF, de ISDI, algún evaluador externo, para seleccionar esos proyectos que son seleccionados para el jury day. Mira, qué bien, que dice Melisiel que le recomendó Diana de Smart Lolli, porque... Ah, qué guay. Sí, que qué guay. Y Andrea, que tiene una pregunta, dice que es una plataforma donde los estudiantes y universitarios que buscan prácticas se conectan con empresas con el fin de mejorar empleabilidad juvenil. Pues, ves, a ver, ahí hay un encaje... Sí, yo creo que con la vertical tres, con la parte de capacitación y de participación juvenil. Claro, claro, claro. Y es que al final ahí, sabes, el trabajo ya sería una vez dentro del programa, si se diese el caso, cómo darle forma para ser más marca UNICEF o si hay una vía, ¿no?, más de especialización o temas de sociales. Así que, pero en principio sí, o sea, por lo poco que has puesto aquí, encajaría perfectamente en esta OpenCon. Y tenemos... Creo que ha levantado la mano Eva, si no me equivoco. Sí, Eva. Sí. Hola, muy buenas. Hola. Tenía una pregunta, perdonad que he llegado un poquito tarde. Aparte de que pueda ser una solución que ya esté en el mercado, nosotros nos dedicamos hoy de WebVision, que también me han recomendado el programa, como a Meritxey. ¡Qué alegría! Estos han subido. Sí, nos lo recomendó Javier de Conexo. Y bueno, sí, y tenemos, digamos, una solución para temas de la visión, pero no la parte de gafas, sino la parte más neuronal y psíquica, que afecta a veces al fracaso escolar de niños y, bueno, pues para hacer esta parte, digamos, en la visión que es menos conocida. Y quería saber un poquito, aparte de ajustarte, entiendo que al vertical que sea, que es el que tendríamos que aplicar, entiendo que planteas el reto con UNICEF, que es lo que le tenemos que conquistar a UNICEF, por lo que he entendido, y luego lo que puedas hacer, digamos, de reto aquí en España, se podría trasladar, por ejemplo, a internacional, si lo veis viable. Vale. O sea, al final, la aplicación, no sé si la has comenzado ya, pero hay una parte, bueno, que es verdad que la parte de conquista, sobre todo para la parte, cuando se llega al jury day, en alguna de las partes del formulario, hay cómo ves ese encaje, esa visión de cómo encajaría, dónde está ese encaje estratégico con UNICEF, pero tu propuesta de valor, la parte de esa de tu propuesta de valor en un tuit, al final, es también algo que yo creo que a todos nos va el ojo, a la hora de saber de qué van los proyectos, cuando lees la solución que proponen, o sea, que también el poner mucho foco en la solución que ofrecéis, y cuál es su propuesta de valor, es importante poner mucho foco. Vale, fenomenal, muchas gracias, muy amable. Entonces es verdad que intentamos como, se hacen muchísimas cosas, y se intentan como sacar todas, para poner todo en valor, y a lo mejor eso lleva al que está al otro lado, como a veces a un poco perderse, por eso lo de enfocar siempre, yo creo que ayuda, ¿no? Gracias a ti. A ver, nos quedan un par de minutillos todavía, no sé si tienes alguna pregunta, adelante, y me acabo de fijar, tenemos a otro acelerado, entre la gente, Juan, además es una de estas situaciones también, en las que llegó a la aceleradora, con, bueno, un drive, ¿no? Literal, y a partir de ahí, ha ido, vamos, que estuvo hace dos semanas, con el rey subido, en su cama, en el cartón, así que, lo que tiene, que el rey se pare, en tu, gracias a ti, Teresa, gracias, lo del pico y pala, se nos da bien a todos, bien, bien, Teresa, sí, hombre, está tu go, queremos verlo ahí, sí, sí, además que realmente, es sencilla, es sencilla, la aplicación es sencilla, no temáis, de verdad que ese, y Alex está para ayudarse un montón, sí, no, y a ver, si os, si os, si os casquilláis en, en cualquier sitio, o sea, es que tenéis mi, mi mail ahí, o podéis escribir en el muro de, del, del propio hub, donde estáis haciendo la aplicación, o en el email que está en la web de UNICEF, los escribís, y os vamos a ayudar a, a terminar la, la solicitud, y con eso ningún problema, que no sea por eso, por lo que no, lo hagáis a tiempo, vamos, que además hemos intentado, hacerlo de la forma más, simple posible, porque al final hay, cosas muy clave, en las que nos vamos a fijar, que al final, ya lo sabéis vosotros, también mejor, casi que nosotros, así que, no, que no sea por eso, hombre, claro que os da tiempo, a presentaros, pues nada, yo creo que, más o menos, ya, ya estamos. ¿Tiene que tener ese valor? el, Pedro, perdón, ¿quién está hablando? Hola, mira, soy, Pedro Navarro de Igluco, muchas gracias, me parece muy interesante, bueno, vuestra aceleradora, creo que, que tiene un punto de vista distinto, a otros proyectos, que nosotros hemos ajustado, y algunos de los que estamos, y, yo solo tenía una pregunta, nuestro proyecto está muy, vamos a salir del mercado, en un, en un espacio muy inicial, en, en junio, estamos súper liados, pero, un producto que, en este momento, no lo tenemos acondicionado, para niños, para mayores de 18 años, es un glucómetro no invasivo, ¿cómo, cómo encajaríais, el producto, aunque sea para mayores, dentro de, de la organización, de, de la aceleradora? aunque, nuestro proyecto, en una segunda fase, queremos llevarlo, a, a menores de 18 años, gracias. a ti, eh, a ti, Pedro, eh, niños, para UNICEF, según la convención de los 8, el niño es hasta 18 años, pero luego hay una parte de trabajo, con jóvenes, desde los 18, a los 25, o incluso un poquito más, que también es, es importante, por tanto, yo creo, que esta parte de, del, del proyecto, y como tú decías, ¿no? la, la, la experiencia que ya podáis tener, con la parte más joven, de los 18 para arriba, y esa intención, eh, de escalarlo a, a, a menores, eh, se puede comentar, durante, el propio pitch, o durante, eh, la propia aplicación, o sea, no creo que es una limitación, porque desde los decíos, 8 a los 25, hay otra parte de, de edad, de jóvenes, con los que, también, eh, trabajamos. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Hay más preguntas? Sí, eh, sí, se está grabando, os voy a pasar, vale, la, esta sesión grabada, os enviaré un email, porque como tengo vuestros emails, porque os habéis apuntado, tranquilos, os envío, os envío todo, sin, sin problema, ya si también tenéis mi email, por si tenéis alguna duda, así que, sí, sin problema. Nada. Muy bien, a ver, pues, venga, si nadie más, ya os, os, os dejamos en paz, y, y nada, y, ole, es experiencia, bien ahí. Sí, 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 qué guay. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias a todos, gracias a todos por venir, y, nada, estamos deseando, deseando leer todos las, los proyectos que se presentan, eh, y de ver quiénes son los, los, los nuevos acelerados, porque siempre es un momento súper especial, y, y nada, familia UNICEF, si es que, entras y ya no salís. Familia UNICEF Lab, eh, UNICEF Lab, yo ya digo. Sí, sí, pero vamos, somos una pequeña secta. Totalmente, Juan, Nacho, Eric, también muchísimas gracias, eh, por este ratito, y por seguir haciendo UNICEF Lab. Nada, un placer estar con vosotros. Todos vosotros, esto, no tendría ningún sentido. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a vosotros siempre. Muy bien. Ojalá, pausar.